En el Tribunal de Bayamón, los agentes implicados en el esquema de fraude electoral de Guaynabo comparecieron hoy a su vista preliminar, proceso que fue dividido y reseñalado a petición del Ministerio Público, lo que según uno de los abogados de la defensa, podría fortalecer sus casos. Daisy Sánchez nos informa. Los 29 imputados que presuntamente participaron de forma fraudulenta en las primarias del año pasado en Guaynabo, fueron divididos en cuatro grupos y sus vistas reseñadas para el 20 y 22 de mayo, el 7 y 11 de junio. Hay unos casos en específico que se tienen que mantener juntos y obviamente son muchos abogados. Lo que hicimos fue diluirlos porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, cada caso es distinto, cada caso es diferente y no hay que mantener los 29 casos unidos. Y para un mejor manejo de los casos y de la sala, el juez tiene otros casos también, pues lo que hicimos fue escoger una fecha que ya se habían prescogido alguna y otras se escogieron hoy. El fiscal rehusó dar detalles sobre los testigos que estará presentando, dijo que está preparado y prevalecerá. Sin embargo, el exfiscal especial, Ernie Cabán, aseguró que esta división podría fortalecer a la defensa. Tenemos un delito sin víctima y el Estado no puede ser víctima porque el Estado no era partícipe del proceso primarista. Esto es un proceso privado entre entidades jurídicas privadas. Los planteamientos de derechos se le van a hacer al juez. Si ellos traen ese planteamiento, nosotros ya sabemos lo que vamos a responder porque antes de nosotros radicar los cargos, obviamente analizamos las leyes, no lo hicimos al azar. El presunto esquema de fraude electoral está relacionado a la elección del candidato a representante por el precinto de Guaynabo, Bayamón y Cataño, que se disputaban el hoy legislador Antonio Soto y el exrepresentante Ángel Pérez. Este consistió alegadamente en que electores brindaron información falsa a la Comisión Estatal de Elecciones sobre el lugar de su residencia para poder votar en ese precinto. Si la dirección física fuera parte de la identidad de una persona, pues todos los que viven en una dirección tendrían la misma identidad. Y eso es absurdo. Cabán representa a dos personas, una de ellas la empleada de Jennifer González, Norma Miranda, quien no ha sido retirada de su cargo tras las acusaciones. La presunción de inocencia de todos los ciudadanos está por encima de todos. Hasta que no se encuentre culpable más allá de dudas razonables, a mí entender, no se puede privar a ningún ciudadano de un derecho que tiene al trabajo. Las acusaciones son de delito grave por violaciones a los artículos, 2.16 de apropiación ilegal de identidad, el 2.19 de falsedad ideológica, el 223 de archivo de documentos o datos falsos y el 274 de percurio. Los delitos graves conllevan una pena máxima de tres años y un mínimo de seis meses y cualifican para probatoria. En Bayamón, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión. El fiscal dijo que no existe hasta ahora conflicto de interés entre los abogados que tienen más de un cliente en este caso.